Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos después de muchos meses al podcast de Historia de Libertad Digital. Desmemoria histórica. Como decíamos ayer, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. George Orwell. ¿Qué tal? Querría dar las gracias primero a los oyentes que nos han reclamado todos estos meses. Aquí estamos y espero que sea por mucho tiempo y con regularidad. Como sabéis, aparcamos la serie historiográfica de los años previos a la Guerra Civil Española para hablar de dos personajes, dos dirigentes socialistas fundamentales durante la Segunda República y la Guerra Civil y cuyos nombres el Ayuntamiento de Madrid decidió retirar de los espacios públicos. El voto del gobierno es que Madrid sea la más bella ciudad del mundo, señor alcalde. Dedicamos el capítulo anterior a Francisco Largo Caballero y hoy será el momento de Indalecio Prieto, Doninda. Aquí, glosando la figura de otro tipógrafo, Pablo Iglesias, en un acto celebrado a la entrada del cementerio de la Almudena. La fe es pálida, la barba y el cabello blancos, unos ojos menudos, claros, transparentes, como expresión del espíritu, que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. Y conmigo ya, Miguel Platón y Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Pues muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Encantados de estar aquí y qué alegría volver a reunirse, no solo contigo, sino con nuestros oyentes. Pues sí, qué bien me lo paso yo con estos dos caballeros que saben tanto de historia de España y además de historia de antes de ayer, ¿verdad, Miguel? Sí, bueno, de los últimos siglos, sobre todo. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de Indalecio Prieto. Don Inda, así como un titular para empezar, Pedro, Miguel. Bueno, yo que le he ido bastante de Prieto y le he seguido mucho, siempre me ha dado la impresión de que tenía lo que ahora se conoce como temperamento bipolar. Es decir, que era capaz de decir una cosa y la contraria. ¿A quién me recuerda? Pues algunas personas, sí, más contemporáneas, sí. Y entonces por eso hay unas expresiones de Indalecio Prieto que son evidentemente moderadas, pero luego hay otras actuaciones que son muy radicales. Entonces, así como Largo Caballero era radical siempre, Indalecio Prieto a veces era radical y a veces no. Por eso ha generado simpatía en algunos autores, que le vean como una esperanza, incluso por parte de José Antonio Primo de Rivera, como es bien conocido, ¿no? Sí, lo podríamos definir como el socialista Capitán Araña, que a todos engaña. Yo creo que es un socialista liante. Aparece en todas las conspiraciones, y de eso vamos a hablar ahora, y aparece y incita a mucha gente a sumarse a rebeliones. Él luego les deja plantados y se marcha al exilio. Estuvo exiliado, tuvo que ir de España cuatro veces y luego es una persona que, sí, sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que esa es la gran culpa que tiene. Así como Largo Caballero, como tú has dicho, Miguel, siempre fue radical, no engañó prácticamente a nadie, Prieto era un socialista que engañaba a mucha gente de su propio partido, de las derechas, de otros partidos, porque parecía muy sensato los días pares, y los días sin pares era lo contrario. Los días sin pares traía armas para hacer la revolución. Claro, porque quizá habría que juzgar a los personajes de la historia, a los protagonistas, no ya por lo que decían, sino por lo que hacían, por los hechos, ¿no? Además, actualmente se nos olvida mucho, y estamos siempre hablando de este político ha dicho, este ha dejado de decir, bueno, pero ¿qué hacen? Sí, como muy bien ha dicho Pedro, en el año 34 es el que recepciona en la costa de Asturias las armas del famoso vapor turquesa, con las que luego se lleva a cabo la rebelión del mes de octubre, pero luego, por ejemplo, en el año 36, pues en el primer domingo de mayo, creo que fue el día 3, se celebraron elecciones, repitieron elecciones y con nadie en Cuenca, él estuvo en Cuenca, entonces apadrinó a los jóvenes socialistas, nombrados delegados gubernativos, que hicieron imposible la celebración normal de las elecciones en Cuenca, pero es que incluso llegaron a destruir y a arrasar los centros políticos derechistas. Intervención de Prieto en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 1918 sobre las aspiraciones reales del socialismo. ¿Es que nosotros aspiramos en estos momentos a que la clase trabajadora se adueñe de los destinos de España y socialice la propiedad? Ojalá fuera eso accedero. Nosotros vemos en el régimen monárquico el dique para los progresos políticos y por eso estamos más ligados que nunca a estas fuerzas republicanas, porque si aquí hubiera habido esos avances, nosotros sin perder nuestra fe en el régimen republicano, creyendo que el régimen republicano es aquel en que puede plasmarse más característicamente la voluntad popular, nosotros no sentiríamos el problema republicano. Necesitamos una república creadora, no simplemente un cambio de rótulo. Necesitamos algo fecundo y algo social, porque hoy una república netamente individualista, profundamente individualista, no supondría absolutamente ningún avance. Nosotros no desdeñaremos ni desertaremos el papel que las circunstancias nos impongan. Bien, bueno, del PSOE, del Partido Socialista, sabemos que en la Segunda República había muchísimos partidos, él era del PSOE, fue titular de las carteras ministeriales de Hacienda, Obras Públicas, Marina y Aire y Defensa Nacional durante la Segunda República. Nació en Oviedo, casi todo el mundo piensa que es vasco, pero no, nació en Oviedo un 30 de abril de 1883. Luego moriría ya en México en el exilio, como decía Pedro, un 12 de febrero de 1962. Él se declaraba socialista afuer de liberal. Bueno, esa es una declaración muy famosa que él hizo en una conferencia en el sitio de Bilbao, la sociedad hace el sitio, en 1921. Dijo esa frase y también dijo otra muy curiosa, que es la base, la libertad individual era, abro comillas, la base esencial del socialismo. Y cierro comillas. Bueno, muy peculiar todo lo que decía y justo cuatro años más tarde de la Revolución Bolchevique y cuatro años más tarde de haber participado en la huelga general del 1917 por orden directa de Pablo Iglesias. Y aquí es cuando se produce su primer exilio. Le voy a Francia y deja a los demás tirados. También comienza Doninda su tradición, eso de Capitán Araña, de meterse en jaleos, meter a otros en ellos y sale por piernas. Largo Caballero dijo de Prieto, dice, para mí Indalecio Prieto nunca ha sido socialista. Bueno, se llevaban así. Mira, si me permites, hay una cita que he encontrado mientras preparaba el programa, una cita de Prieto sobre Largo Caballero que se la hace, de la conversación que tiene con Kolsov, este enviado de Stalin a España. O sea, ya empezaba la guerra civil. Entonces Kolsov le pregunta, ahora, ¿usted qué opina de Largo Caballero? Un imbécil que se hace pasar por sabio. Es un burócrata congelado en el papel de arrebatado. Un desorganizador y un embrollón que se las da de burócrata metódico. Un hombre capaz de echarlo a perder a todo y a todos. Oye, decían esto, pero en la continuación, en esta conversación con Kolsov, dice, bueno, sí, esto es lo que pienso de Largo Caballero, que es público y notorio, que es un imbécil que se hace pasar por sabio, pero en estos momentos es él el único que puede poner al pueblo contra el fascismo tal, y yo acepto ser ministro a sus órdenes. Kolsov, que era el corresponsal de Pravda, por cierto, cuando volvió a Moscú fue asesinado por orden de Stalin. Sí, como tantos soviéticos que pasaron por España. Sí, sí. Además, lo curioso es que vemos que es un juego que se repite en la izquierda. Se ponen a caldo entre ellos, pero luego, oye, son ministros y están juntos en el Consejo de Ministros. O sea, que mucho de esto tiene, digamos, es un paripe. Bueno, y el Alicío Prieto, que era un tipo, podemos decir, grueso, más bien grueso, calvo. De buen comer. De buen comer. Él tenía, desde niño, tenía una hostilidad especial contra Alfonso XIII. Eran de la misma generación y le tenía un odio especial. Por eso es uno de los más activos en la famosa reunión del Pacto de San Sebastián, de agosto de 1930. Él es muy activo cuando la mayoría del PSOE no estaba por el republicanismo y es el que dicta a los periodistas lo que se ha acordado. Es decir, el pacto no se escribió nunca, sino que fueron las declaraciones de Prieto lo que se entendió como el Pacto de San Sebastián. Este Prieto llevaba ya peleado con el sector caballerista del PSOE desde el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera. O sea, Prieto y Fernando de los Ríos eran opuestos a colaborar con el directorio militar. Y también Besteiro. Mientras que Largo Caballero no. Nóminas a mí. Y en el 24 la dictadura le nombra a Largo Caballero vocal del Consejo de Estado y entonces Prieto, hombre, iba a decir, rompe con Largo Caballero. Digamos que se aparta. Sí. O sea, aquí el PSOE practica mucho lo que vemos con los nacionalistas vascos y catalanes que te dicen una cosa en Barcelona y otra en Madrid. Yo siempre he pensado que estos enfrentamientos sí responden a motivos reales pero que también hay una especie de pamema, de reparto de papeles entre los moderados y los radicales, los rupturistas y los reformistas. Pero es cierto que aquí comienza el enfrentamiento entre Prieto y Largo Caballero que, claro, después de la muerte de Pablo Iglesias y cuando cae el régimen, sobre todo la monarquía, claro, se hace mucho más agudo porque hay ya poder para repartir. Y Prieto va a San Sebastián sin el permiso del PSOE. Efectivamente. Así es. Él está para título personal. Sí, pero luego el PSOE se las organiza suficiente para... son tan listos que se lo llevan todo. Después de la caída de la monarquía, son el partido vertebrador del nuevo régimen. Claro. Por ejemplo, Josep... Porque han estado en el germen. Exacto. En el germen y han estado en el Estado. Lo cuenta muy bien Josep Pla en su Historia de la Segunda República, un libro inencontrable, que dice, bueno, es que... Mira, Miguel levanta la mano. Lo tiene. Yo también. Yo también lo tengo. Y lo tengo en una caja bien guardado y tal y con instrucciones de que no... A mí me gusta más el de Julio Camba, que se titula Haciendo de República. Me parece delicioso. Pero de ese libro hay muchas ediciones. En cambio, del de Pla no se dejan hacer ediciones por parte de sus herederos. Bueno, pues Pla cuenta que cuando cae la monarquía, los partidos dinásticos estaban desechos. Y todas las organizaciones políticas. Por la CNT lo mismo, porque había sido aplastada por la dictadura de Primo. El PNV también estaba desangelado. Lo mismo el partido de Camba. O sea, el único partido que pasa directamente del poder a la calle y de nuevo al poder, o sea, con masas organizadas, es el PSOE. Porque ha estado conectado en el Estado monárquico y, más en concreto, en el sector laboral. Claro, pero si en el año 28-29, cuando Primo de Rivera establece la fallida Asamblea Nacional Consultiva, para redactar una constitución, ofrece varios puestos en la Asamblea al Partido Socialista. Bueno, ellos tienen una reunión de la Ejecutiva para ver si aceptamos, deciden que no. Pero vamos, el Partido Socialista con Primo de Rivera celebraba sus congresos, formaba parte del aparato del poder, los jurados mixtos, era el rey del mambo. Y fue lo que permitió la dictadura de Primo de Rivera que la UGT, el sindicato socialista, se equiparara a la CNT. Porque hasta el año 20-21, la CNT triplicaba en afiliados a la UGT. Es que el directorio militar quería usar a la UGT para, digamos, anular a la CNT. Estaba dada al pistolerismo. Es cierto que ahí Primo de Rivera y sus consejeros trataron de convertir al PSOE en una especie de partido laborista británico. Sí. Que ya estaba creciendo mucho después de la Primera Guerra Mundial en Gran Bretaña. Sí, una colaboración. Mira, a los pocos días de llegar al poder de Primo de Rivera, convocó en Madrid al entonces mítico líder socialista asturiano, minero, que era Manuel Llaneza. Manuel Llaneza se desplazó a Madrid para entrevistarse con Primo de Rivera y en la estación del norte estaba esperando un coche oficial del Ministerio del Ejército para llevarle a ver a Primo de Rivera. O sea, tuvieron una entrevista muy grata y muy cordial en la cual dijeron, mire, usted y yo tenemos un interés común que es el bienestar de los trabajadores y en particular de los mineros asturianos. Entonces, en eso nos podemos poner de acuerdo. En otras cosas a lo mejor no, pero en eso que para usted es muy importante y para mí también es muy importante ahí pongámonos de acuerdo. Y en seis años España se pone patas arriba. A mí siempre me sorprende tanto la celeridad de los hechos. Estamos hablando del Pacto de San Sebastián 1930 y en el 36, en seis años, estalla una guerra civil. O sea, fíjate cómo se mueven las sinergias esas subterráneas. Sobre todo a partir del año 34. Yo creo que hasta el año 33, hasta la elección general del 33, la situación, hombre, no es buena, no es buena, pero digamos, porque se podía mantener, se podía mantener. Pero a partir de cómo el Partido Socialista se toma la derrota electoral que sufre en las elecciones generales de noviembre de 1933, a partir de ese momento se estropea todo. Sí, pero que es una legislatura larga de ahora, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que también influye mucho el ambiente que hay en Europa. Es un ambiente, desde la Primera Guerra Mundial, de encanallamiento, de degradación moral. Hay por ahí una teoría muy curiosa que explica la conducta de determinados políticos europeos, los que nos llevan al continente, a la Segunda Guerra Mundial. Porque dicen, claro, eran jóvenes que se deforman, más que forman durante la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, con la muerte, la sangre, con la propaganda de la guerra contra el enemigo. Y entonces, digamos que han vivido una situación de deshumanización del prójimo. Podemos citar a Hitler, a Mussolini, a Stalin, que no solo pasa por la Primera Guerra Mundial, sino por la guerra civil rusa y el exterminio de parte de la población. Y si quieres, en segundo lugar, podemos poner a Churchill, que ya era muy mayor, cuando llega al poder, que tenía 65 años, me parece, pero, claro, ha combatido en varias guerras y también ha atravesado en la Primera Guerra Mundial. O sea, es una situación en la que colapsa el sistema liberal parlamentario, por un lado, y por otro lado, la política es una política no de ponerse de acuerdo. Eso lo cuenta muy bien Miguel Mauda en su libro Así que hay Alfonso XIII. Decía, bueno, yo es que me metía a conspirador, cuando ser conspirador todavía, pues, te consideraban. O sea, al adversario político no se le consideraba enemigo, no se le maltrataba. Él dice que los policías que fueron a detenerle por la conspiración de Jaca, que nace del pacto de San Sebastián, porque tenían órdenes de detenerle nada más llegar. Y dijeron, bueno, llegaron a la una de la madrugada y luego le detienen a las seis de la mañana. Y le dicen los propios policías, no, mire, es que, ¿para qué le íbamos a hacer a usted la faena de levantarle de madrugada, hacerle vestirse para ir al calabozo? No, pues, vamos a esperar unas horas más. Lo dice el propio Miguel Mauda. Entonces, claro, eso era imposible ya en los años 30, porque se buscaba en la aniquilación del considerado enemigo. Y Casares Quiroga, que estaba en Jaca, porque le habían mandado para intentar, en extremis, que el capitán Galán retrasara un poco el golpe, en lugar de adelantarlo al viernes, en lugar de al lunes, pues, entonces, él estaba, él era tuberculoso, y entonces estaba en la prisión de Jaca en diciembre, que hacía un frío horroroso. Madre mía. Y entonces pidió el traslado a Mola, el general Emilio Mola, que era director general de seguridad, y Emilio Mola le mandó un coche con unos funcionarios de policía, con el encargo de que le trataran con la mayor consideración, le sacaron de la prisión de Jaca y le trajeron a la cárcel modelo de Madrid, donde estaba con los otros presos políticos revolucionarios, y donde, bueno, estaba en unas condiciones mucho más sensatas y mucho más agradables para él que estar solo en Jaca. Bueno, Indalecio Prieto, que como hemos contado, se crió en Bilbao, él se quedó huérfano de padre muy pronto, luego estudió en un centro religioso protestante, es verdad que se buscó la vida desde pequeño, empezó a trabajar temprano, fue taquígrafo, eso es, en el diario de la Voz de Vizcaya, y luego fue redactor y director del Liberal, que ahí él volcaba sus ideas políticas y sus discursos, ahí él se desahogaba. Era el periódico de uno de los mayores millonarios de España, que era Horacio Echevarrieta, que era uno que tenía tanto dinero que fue el que pagó en el año 23, me parece, el rescate de los prisioneros de anual, pagó tres millones de pesetas a Abdelkrin para liberar a los prisioneros de anual entre el general Navarro y otros, cientos más no recuerdo exactamente el número, y era un tipo que tenía muchísimo dinero y era el que patrocinaba periodísticamente a Prieto. Sí, luego también es el que soltó dinero para comprar el alijo de armas del turquesa. Discurso en las Cortes, febrero de 1934, justificando la rebelión de octubre. Frente al ímpetu y a la traición que destruyan o aniquilen las esencias constitucionales y que cierran al proletariado el camino de su redención, nuestro deber, repito, es la revolución, con todos los sacrificios, con toda la tristeza y amargura de los castigos con que su señoría nos combina. Prieto, que fue el responsable del comienzo del proceso revolucionario en España, nos vamos al año 34 y a ese golpe bolchevique. Él fue el responsable de suministrar hasta 17.000 fusiles Mauser a las milicias socialistas y revolucionarias. Decíamos al principio el dato de que era asturiano y eso es importante, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, aunque prácticamente toda su vida profesional transcurrió en Bilbao y luego más tarde en Madrid. Pero tenía vinculación. Sí, tenía una vinculación de nacimiento con Asturias, con Oviedo, pero profesionalmente él maduró en Bilbao y políticamente en Madrid. Es que su madre se lo lleva a Bilbao después de fallecer. Siendo niño. El marido con ocho años de edad. Sí, sí. Claro, muy joven. Bien, bueno. Y a lo mejor por eso él tenía esa animadversión que tenía contra el Forzo XIII y le vino de algo. Yo creo que en algún momento coincidieron. Le vio como un niño rico que vivía muy bien mientras que él era muy pobre. Pero había ahí una hostilidad muy especial. Mira, de lo poco bueno de Prieto, que a mí me gusta señalar, está que desde muy joven, porque él con 16 años se afilia al PSOE y ya con 15 es concejal en el ayuntamiento de Bilbao y con 18 es diputado en las Cortes, es que desde el primer momento tuvo claro el carácter racista del PNV. Sí, qué manía tenían los nacionalistas vascos, es verdad. Justificadísima, por otra parte. Pero claro, lo que tampoco entiendo es que en septiembre del 36 él negoció con el PNV el apoyo del PNV al Frente Popular a cambio del Estatuto Vasco al que él se había opuesto en el año 31. Además con una frase muy buena en la que decía que conceder ese Estatuto de Estella habría supuesto para España crear un Gibraltar vaticanista. O sea, él sabía perfectamente el riesgo que tenía para España y para la clase trabajadora el dar poder al PNV. Sin embargo, luego él lo hizo más tarde y hay que ver cómo el PNV traicionó al Frente Popular. ¿Cuál es el papel de Prieto en el desembarco de todo este armamento para armar a los sindicatos mineros, asturianos, turquesa? Los socialistas están en el gobierno provisional y luego el gobierno, vamos a decir, normal de la República con varios ministerios. Están al principio Prieto y Largo Caballero. Y Fernando de los Ríos. Y Fernando de los Ríos. Prieto, como decías tú, Nuria, fue ministro de Hacienda y luego de obras públicas. Y un buen ministro en Hacienda, él dice que no sabía nada. Estuvo ocho meses, pero que él se dejó guiar por los funcionarios. Y también una cosa muy positiva que fue aceptar la deuda monárquica, la deuda pública de España como monarquía. Es decir, que por supuesto se iba a seguir pagando. Aunque tú veas el problema de las concesiones de tabaco. Ahí hubo corrupción, por su parte. Es decir, porque quitó la concesión, la tenía Marc. Prieto y en general el Partido Socialista se ponía mal con Juan Marc porque en el año 30-31 le piden que financie la conspiración contra la monarquía y Marc dice que no, que eso él no lo hace. Entonces a partir de ahí empiezan los problemas de Marc con esta gente. Le quitan el monopolio aduciendo que era lesivo para el Estado. Entonces, ¿a quién se lo dan? Se lo dan a un amigo de Horacio Echevarrieta, de su amigo. Pues Prieto es luego ministro de Obras Públicas que hace ahí unos planes de infraestructuras ferroviarias y accesos a Madrid, a Barcelona y a Bilbao que empiezan a aplicarse y que luego se desarrollaron en los años posteriores. Sobre todo, lo bueno que hizo nuestros dos ministerios fue porque confió en los funcionarios que ya vieron y no quiso oponer a sus amiguetes salvo en el caso del tabaco que ha mencionado Miguel. Prieto sale del gobierno junto con los otros socialistas en la crisis de septiembre del 33 que sustituye como presidente el presidente es Alejandro León. 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 Y es en esos meses anteriores ya el PSOE se ha radicalizado. Que era lo que hablábamos en el programa anterior sobre Largo Caballero. Ya está la bolchevización del PSOE a la que se opone Prieto junto con Besteiro. Pero Prieto, con ese patriotismo de partido que tanto daño ha causado en España se deja llevar. Y empieza a... Y tan se deja llevar que, por ejemplo, en febrero del 34 en las Cortes lanza un discurso en el que incluye esta amenaza. Nuestro deber es ir a la revolución con todos los sacrificios. En los meses posteriores sigue calentando a los militantes del PSOE y del UGT y también, claro, debido a sus conexiones con este Eche Barrieta que era una industria que tenía intereses en todas partes pues efectivamente Prieto participa en el contrabando de armas del turquesa. Es descubierto por una pareja de canabineros y creo que también había guardias civiles en la playa de San Esteban de Pravia cuando sus camaradas asturianos están alijando el buque turquesa. Esto es en septiembre del 34. Hombre, es detenido y lo quiero matizar porque, claro, como tenía fuero parlamentario no se le podía detener y mantener encarcelado. Y se producen debates en las Cortes sobre este asunto porque, claro, ya el PSOE venía anunciando en su prensa lo que se iba... lo que estaba preparando y ya la policía había detenido en los meses anteriores había hecho registros en casas del pueblo y en la casa de algún diputado socialista donde habían aparecido cientos de armas cortas de armas largas fusiles y de cartuchos. Las incautaciones que hacen en octubre del 34 de los revolucionarios son decenas de miles de armas. Decenas de miles. Parte que las habían recibido antes y parte que las han capturado pues en los cuarteles de la Guardia Civil o en algún establecimiento en fábricas porque ahí se distraía parte del armamento. Y hay una cosa muy curiosa que te indica cómo estaba ese ambiente provocado por el PSOE y es que Prieto reconoce que él iba armado a las Cortes que llevaba una pistola y la saca en una sesión muy famosa la muestra incluso parece ser que golpea con la pistola a un diputado de derechas y también unos meses antes se lió a tortas se las dio más bien al doctor Albiñana que era pues un nacionalista Don José María Albiñana también luego asesinado durante la grabación en la cárcel modelo en agosto del 36 José María Albiñana el día siguiente a los pocos días de empezar estamos hablando el 19 a 20 de julio del 36 le era diputado por Burgos y entonces en vista de que empezaban a buscar y asesinar a la gente de derechas él fue al Congreso de los Diputados a pedir quedarse allí y estar protegido era diputado del Congreso le recibe el vicepresidente Fernández Luis Fernández Clérigo que era de izquierda republicana entonces le dice que no puede estar allí y le niega protección a un diputado pero mire usted que me van a matar entonces dice donde estará usted más seguro será en la cárcel modelo estamos hablando de 20, 21 de julio del 36 y le llevan a la cárcel modelo a un diputado que le niegan el amparo un mes después se produce la matanza a la cárcel modelo y uno de los asesinados es precisamente José María Albiñana y avanzamos y nos vamos al 36 Prieto podría haber sido presidente del gobierno en dos ocasiones primero a medio de mayo del 36 cuando don Manuel Azaña es elegido presidente de la república y entonces él tiene que formar nuevo gobierno había un gobierno interino presidido por Diego Patino del Barrio que era el presidente de las cortes y entonces él se le ofrece a Indalicio Prieto que era lo que a todo el mundo le parecía la solución más lógica es decir a todos tanto de izquierda como de derecha y entonces Prieto que estaba enfrentado con algo caballero que tenía mayoría en el grupo parlamentario Prieto le dice a Azaña que tiene que consultar con su partido entonces la mayoría de los socialistas le vetan para ser presidente del gobierno es decir eso es alucinante alucinante pero es que dos meses después cuando comienza la guerra entonces Santiago Casares Quiroga dimite y Azaña de nuevo tiene que nombrar el nuevo presidente del consejo de ministros que era como se llamaba entonces la jefatura del gobierno y de nuevo Azaña pues se lo pide a Prieto y Prieto estaba completamente dispuesto tanto en mayo como en julio del 36 a ser el jefe del gobierno y entonces de nuevo de nuevo dice mire tengo que consultarlo con el partido y el partido de nuevo se lo vuelve a negar con la guerra empezada es que el prestigio que tenía Prieto se debía a que después de la revolución del 34 él huye tercer exilio de Prieto huye a Francia a París a sufrir a sufrir en París y entonces él se da cuenta de que la izquierda ha perdido las elecciones del 33 porque se presentó desunida y la ley electoral elaborada por las propias izquierdas en las cortes constituyentes primaba muchísimo a las coaliciones y se pone en contacto con Manuel Azaña para recomponer esa unidad de la izquierda obrerista con los republicanos de izquierdas burgueses que lleva al Frente Popular es ahí donde nace esa amistad de intereses entre Azaña y Prieto que los dos conspiran también para echar a Niceto a Alcalá Zamora destituirlo pues unos meses antes de que acabase su mandato y antes ha presidido la Comisión Parlamentaria de Actas que despoja de varias actas a las derechas a un cescaño de las derechas y ordena repetir elecciones en Granada y Cuenca que son elecciones fraudulentas el espíritu antidemocrático de la Segunda República totalmente el plan que tenían las izquierdas era quitarle las actas a todos los líderes de las derechas a Calvo Sotelo a José María Gironobles por ejemplo se las quitan también a Melquiades Álvarez que ahora nadie sabe quién es este señor era muy importante fundó el partido republicano de reformista fue presidente del congreso creo que el último presidente antes del pronunciamiento de Primo de Rivera era republicano y asesinado en la cárcel modelo en agosto del 36 salió como diputado por Oviedo me parece que era porque él era también asturiano y la comisión de actas le despoja del acta después es presidente del colegio de abogados defiende a José Antonio cuando le encarcela además él lo acepta dice hombre yo no estoy de acuerdo por la ciudad de José Antonio pero es un abogado tiene derecho a la defensa y estoy muy satisfecho de defenderle yo le llevan a la cárcel de modelo donde iba a estar seguro como tú decías como el doctor de albiñana y ahí también es asesinado este era el ambiente que había bueno el ambiente y los hechos si solo les hubieran despojado de las actas pero claro les despojan de la propia vida porque de aquí nos vamos al asesinato de José Calvo Sotelo yo quería antes de llegar al asesinato Núria mencionar para describir la situación de España lo que pasa en Écija en mayo del 36 el 31 de mayo el 31 de mayo ha mencionado Miguel como el PSOE controlado por los caballeristas le impide a Prieto ser presidente de gobierno por dos veces bueno pues ese sector caballerista en el 31 de mayo en Écija comete un atentado que está a punto de matar a Prieto y a uno de sus acompañantes que era Juan Negrín luego presidente de gobierno a partir del 37 pues porque tenían diferencias políticas entre ellos los propios socialistas se mataban entre ellos que no iban a hacerles a los demás españoles el día que se elige a Manuel Azaña presidente de la república unos días antes también en mayo se reúne el colegio de compromisarios el 10 de mayo el domingo 10 de mayo se reúne el colegio de compromisarios en el palacio de cristal del retiro y hay dos dos personajes de socialistas Adakistain y y Zugazagoitia se lían a tortas entre ellos a la vista de todo el mundo y estos dos Adakistain y Zugazagoitia eran de los intelectuales del PSOE o sea que no harían los matones del PSOE por ejemplo esto pues tirotear el coche de Indalecio Prieto estuvieron a punto de matarle le pusieron escolta policial esos fueron los jóvenes socialistas los que iban contra Prieto y González Peña que debe ser uno de los líderes de la rebelión de Asturias del año 34 el mismo día en Zaragoza Largo Caballero daba un mitin en compañía de Santiago Carrillo es decir del jefe de los que estaban apedreando a Prieto y a Negrín es que los jóvenes es que los jóvenes que tirotean a Prieto a Peña y a Negrín daban vivas a Largo Caballero y a Santiago Carrillo que ya había hecho su viaje a Moscú después de ser indultado por la por la la amnistía que da el gobierno de Manuel Lazaña a los implicados en la revolución de Asturias y ya estaban en proceso de creación de las juventudes socialistas unificadas el partido socialista a partir de enero del 34 es un partido extremadamente violento no violento extremadamente violento es un partido terrorista tanto el partido socialista como el OEGT que se dedica no solo a enfrentarse entre sí sino sobre todo a tener enfrentamientos mortales con sus rivales de la CNT por ejemplo en junio y julio del 36 con motivo de la huelga de la construcción de Madrid que empieza el 1 de junio y dura hasta la guerra en la cual la CNT por vez primera se impone en los obreros de Madrid a la UGT cosa que no había pasado nunca y se enfrentan a muerte y hay militantes de la CNT asesinados por socialistas y militantes de la UGT y de UGT asesinados por cenetistas en toda la en toda la segunda república según los datos del historiador González Calleja hubo 61 izquierdistas asesinados por otros izquierdistas y cuántos derechistas hubo asesinados por otros derechistas ninguno esa es la diferencia fundamental entre ambos bloques y lo que desde luego permite afirmar de manera rotunda que la violencia en la segunda república nace al noventa y tantos por ciento de la izquierda era la motorizada Pedro Miguel era el grupo de escolta de Indalecio Prieto para pasearse por España sin que sus propios camaradas le tiroteasen así estaba el PSOE sí porque las amenazas contra Prieto no eran de la ceda precisamente eran de la facción largo caballerista de su propio partido que era también la facción que no le dejaba ser presidente del gobierno es lo que se llama el fuego amigo pero aquí de verdad no pero literal de manera literal tenía que llevar unos escoltas para protegerse pero hay que decir que es verdad y hemos contado en los podcast que es que estaba muy armada verdad la sociedad porque en España en los años 30 las armas circulaban vamos como hoy circulan los memes y no estoy exagerando hay un asunto constante si uno lee los diarios el diario de sesiones del congreso y también las memorias de mucha gente de la época se habla constantemente de las armas que circulaban y muchos diputados tenían armas y eran armados los partidos tenían armas y a José Antonio Primo de Ribera le detienen con la excusa de que en su despacho habían encontrado dos pistolas cuando Indanicio Prito iba con escoltar con escoltar la escena de Casa Blanca en el propio julio del 36 y después el señor de Calvo Sotelo en vista de la tensión que había el presidente de los diputados pide que que los diputados dejen las armas a la entrada que haya de cada grupo parlamentario haya se designen a un miembro del grupo para que pida las armas a los diputados de su grupo y que sean puestos a buen recaudo por el presidente de la cámara que era don Diego Martínez Barrio entonces esto es que es una película del oeste desde luego deje las armas deje las armas a la entrada del salón si, si, si México se escapaban se distraían armas de las fábricas de pistolas sobre todo las fábricas vascas también las asturianas y circulaban por España pues miles de estas armas hasta la dirección general de seguridad pues repartía entre los socialistas lo que luego fueron las juventudes socialistas unificadas las armas que confiscaban a otros ¿y qué tiene que ver la motorizada la escolta de Indalecio Prieto con el asesinato del jefe de la oposición de José Carlos Otelo? porque uno de sus miembros que era Luis Cuenca que era un panadero afiliado a UGT al sindicato de artes blancas del UGT es el autor material del asesinato de José Carlos Otelo en la madrugada del 13 de julio de 1936 ¿cómo son los hechos Miguel? tengo por ahí casualmente pues a través de un nieto tengo las las memorias de uno de los dos policías de escolta de José Carlos Otelo que cuenta las últimas horas que pasó con él entonces el domingo 12 de julio le acompañó a la iglesia de la Concepción en la calle Goya para ir a misa después de la dice después de la misa salieron por una puerta lateral para ir a ver a los padres de José Carlos Otelo que iban en la calle Nulle de Balboa y luego estuvo en su casa también hacia las 9 de la noche en el número 89 de la calle Velázquez para ver si quería algo especial para el día siguiente y ya quedó quedó con él para los dos quedaron con él para el día siguiente y luego sigue sigue contando se había ido a con unos amigos y dice a las 4 de la madrugada cuando llegaba a casa me comunicó mi pobre madre antes de desnudarme que habían avisado de casa de Calvo Sotelo que la habían detenido y se lo había llevado a la policía cogí un taxi me fui a la casa de Calvo Sotelo y el primero que me dijo en el portal lo grave que le parecía el asunto fue el sereno que me conocía mucho era un gallego muy agudo y quería de una forma especial a Calvo Sotelo el cual me dijo que temía mucho por Don José porque al bajar por la calle Velázquez entonces la calle Velázquez tenía dos direcciones y un boulevard en el centro habían torcido hacia la izquierda y no a la derecha que era la dirección contraria del camino de la Dirección General de Seguridad o el Ministerio de la Gobernación que entonces estaba en la calle Vistor Hugo una boca calle de Infantes de la calle Infantes Esto suena a la mafia ¿verdad? a lo que son las películas de la mafia Claro, claro totalmente además fue completamente ilegal es decir Calvo Sotelo no fue detenido fue secuestrado es decir como diputado solo podía ser detenido en caso de flagrante delito ahí no había flagrante delito sino Calvo Sotelo estaba en su casa dormida con su familia y a las dos y media de la madrugada fueron a buscarle diciendo que tiran orden a la dirección general de seguridad y a pesar de los ruegos de la mujer de Calvo Sotelo de Enriqueta Enriqueta Grondona pues Calvo Sotelo se confió en el carnet de la Guardia Civil que le enseñó el jefe del comando que era el capitán Condés y entonces aceptó ir con ellos seguramente para normal escándalo Todo ocurría un 13 de julio de 1936 Efectivamente entre las dos y media y las tres de la madrugada Fernando Condés era amigo de Ingalicio Prieto y este posteriormente trató de disculparle a Condés dijo que él solo iba a detener a Calvo Sotelo Lo cual era ilegal Efectivamente Era la gran demente ilegal por el fuego parlamentario de Calvo Sotelo y también añadió Endalecio Prieto que de Condés le gustaban sus sentimientos cristianos Sí Así dijo literal Sentimientos cristianos que te conducen a pegarle un tiro a un diputado de un partido que no te gusta La prueba de que Condés era un hipócrita es que después de haber asesinado a los minutos o dos minutos de meterle en la famosa camioneta número 17 de la guardia de asalto es cuando Luis Cuenca le pega dos tiros en la nuca sentado detrás a José Calvo Sotelo y en ese momento si Condés efectivamente una persona sincera y una persona que se le iba a detener en ese momento inmediatamente detiene a Luis Cuenca inmediatamente segundo va con el con el cadáver de Calvo Sotelo pues al Instituto Forense o al juez de guardia donde se dice mire usted lo que ha pasado en lugar de eso y bajo el mando de Condés fueron al cementerio del Este el actual cementerio de la Mudena y allí le dejaron tirar en el suelo diciendo que era un sereno que había tenido una trifulca hay imágenes sí sí hay imágenes del cadáver en el suelo Condés fue absolutamente culpable y fue culpable absolutamente Indalecio Prieto por no denunciar los hechos porque él al día siguiente a primera hora de la mañana ya sabía que habían sido correligionarios socialistas y tenía incluso el nombre de Condés quienes habían asesinado a José Calvo Sotelo ¿Conscientes de las consecuencias? ¿Que traería esto para España? Buscándolas esas consecuencias sí esa es una teoría muy discutida un asunto de debate si el Frente Popular estaba al tanto de la conspiración que había empezado contra ellos desde que cometen el pucherazo en las elecciones de febrero del 36 y desde luego había conocimiento de lo que se estaba preparando y seguramente el gobierno del Frente Popular el gobierno de Casares Quiroga no quiso hacer nada pues para repetir la jugada de Manuel Azaña en agosto del 32 que estaba al tanto de lo que preparaba el general Sanjurjo y entonces pues dejar que ellos mismos los conspiradores se pusiesen la soga al cuyo como dice la frase popular Sí el asunto de Carlos Sotelo fue decisivo es decir porque estamos hablando del día 13 de julio el día anterior Franco había mandado un famoso mensaje a Mola y a los conspiradores de Madrid desde una conspiración que decía geografía poco extensa que decir mire no cuenten conmigo que yo esto no lo veo claro esto está muy maduro y entonces vamos a esperar porque no hay de momento yo no veo que esto tenga posibilidades de éxito y para fracasar no merece la pena y luego al mismo tiempo la comunión tradicionalista el grupo paramilitar mejor preparado no terrorista que eran los jóvenes de la comunión tradicionalista la indignación llegó al punto de que vamos de que querían echarse a la calle prácticamente de inmediato o sea el asesinato de Carlos Sotelo fue decisivo para que el día 17 comenzara es que sin ese asesinato probablemente habría pasado lo que otras veces era mucho hablar y poco hacer ahí ya se vio que las derechas si seguían quietas y seguían obedeciendo la ley lo que no hacía la izquierda lo que les podía esperar era esto que les buscase un comando terrorista en su casa por la noche y los matase comando terrorista quiero insistir formado por policías del gobierno del Frente Popular y luego por matones socialistas como este Luis Cuenca porque desde que el gobierno del Frente Popular se hace con el poder ilegalmente se lo da este Niceto Alcalaza Mora a Azaña cuando limite este portero a variedades la Dirección General de Seguridad empieza a dar carnés de policía habilitado a militantes del PSOE y delegados gubernativos en las elecciones en la repetición de elecciones en Cuenca y Granada el domingo 3 de mayo del 36 ahí fueron las elecciones absolutamente manipuladas por los delegados gubernativos que eran jóvenes socialistas al mando de Indalecio Prieto de nuevo y Farando Condés por cierto se refugia el mismo día 13 en la casa de una diputada socialista Margarita Nelken o sea estaban todos compinchados entre febrero entre febrero del 36 y julio del 36 creo que lo has dicho tú antes Núria al principio del programa hay más de 300 muertos en las calles españolas eso durante pues 5 meses 5 meses sí yo creo que en esos 5 meses yo creo que son más de 400 entre 400 y 500 los asesinatos no había un juez centralizado no porque además había censura de prensa y entonces no se permitía publicar determinados asesinatos cometidos por la izquierda palabras pronunciadas en las cortes después del asesinato de Calvo dirigido al diputado de derechas José María Gil Robles ninguno de nosotros ha aprobado los hechos que se están ahora realizando los condenamos y los deploramos sabemos que nos duelen dentro y que nos afrentan fuera pero para una liquidación profunda de esta situación su señoría no tiene derecho a creer sus manos totalmente limpias y pulcras de responsabilidad mientras por fía por enfangar las de los demás consecuencias para los asesinos de Calvo Sotelo pues mira a los pocos días se celebró una sesión en las cortes del asesinato de Calvo Sotelo el día 15 el día 15 y una sesión tremenda por la tensión que había y el amigo Prieto en vez de reconocer la culpabilidad de este comando terrorista tan vinculado a él pues dijo así que lamentaba mucho la muerte y que condenaba la violencia venga de donde venga porque dijo exactamente que las derechas tenían las manos manchadas de sangre y tenían también responsabilidad en los desórdenes o sea matan a uno de ellos y no la culpa es vuestra la culpa es vuestra que os quejáis la verdad Miguel es que nos recuerda mucho a los años tremendos años de plomo con ETA si si que responsabilidad tenía Gil Roble Gil Roble no había inducido ni medio asesinato y era el líder de la oposición era el jefe del grupo parlamentario más numeroso que era el de la CEDA y una cosa muy curiosa de esa sesión de las cortes republicanas de la diputación permanente que se reunía en principio para prorrogar el estado de alarma que había que prorrogarlo cada mes ese es el miércoles 15 y entonces el gobierno que tenía la censura previa prohibió a los periódicos publicar información de lo que se había discutido en la diputación permanente a no ser que reprodujeran íntegra en la tacta que gráfica lo cual por razones de espacio para la mayor parte de los periódicos era imposible es tremendo lo que publicó que era el ABC la vanguardia no sé si ya no sé si general pero unos poquitos tenían capacidad de censurar la información de una sesión parlamentaria yo fui periodista los últimos años de Franco del 69 al 75 ni una sola vez ni una se censuró la información de los periodistas de las sesiones de las cortes ni una sola vez pues eso lo hacía el Frente Popular y algunos dicen que aquello era una democracia democracia con censura previa de prensa que no permite que se den información de sesiones parlamentarias o que se den información de sentencias como la que a primero de junio declaró improcedente la ilegalización de falange ni la democracia ni era nada eso naturalmente no justifica que hubiera un golpe de estado que provocó una guerra civil por supuesto que no ahora el golpe de estado no fue contra una democracia fue contra un gobierno que en buena medida había destruido la democracia si vamos a las hemerotecas digitales del ABC y la vanguardia de esos días veremos que en cantidad de páginas aparece en blanco los blancos de la censura el número ha sido visado por la censura exactamente aparece ese recuadro al principio del periódico en las primeras páginas a veces en la portada que pone este número ha sido visado por la censura bueno es que el franquismo no hacía eso cuando censuraba simplemente no dejaba salir el periódico o más una cosa todavía más incomprensible más tonta que era que recogía los periódicos una vez que habían salido con lo que el artículo que se quería censurar tenía mucha más repercusión sí no había sanciones es decir con y autofensura si con franco no había libertad de prensa naturalmente que no ahora había menos libertad de prensa todavía con el Frente Popular bueno si es que hay unos asuntos muy curiosos que es que durante estos años sobre todo con la ley de defensa de la república vamos según ha recogido por ejemplo Justino Sinova en un libro magnífico de la censura de prensa en la república extraordinario libro pues él cuenta que se daban casos en que el director del periódico recibía una llamada de uno que decía ser secretario del gobernador civil de la provincia y que le ordenaba que ese día esa noche no se hiciese el periódico claro no se dejaba nada por escrito simplemente se ordenaba y entonces todo esto violaba la constitución la constitución decía que la censura de prensa tenía que ser entendida y decidida por un juez y eso pasó así desde el comienzo mismo de la república es decir en mayo de 1931 los famosos incendios de los templos y de colegios religiosos fueron un domingo y al día siguiente por orden del capitán general de la primera región militar que era don Gonzalo Caipo de Llano llamó por teléfono al diario El Debate para decirle que estaba clausurado y que no podía salir pasó lo mismo con el asesinato de Calvo Sotelo del gobierno del Frente Popular del gobierno de Casares Quiroga amiguito de Manuel Azaña dio orden estricta a los periódicos de no usar la palabra asesinato para definir el asesinato de Calvo Sotelo ya en el año 36 la editorial católica tenía dos periódicos el matutino que era El Debate y el vespertino que era El Ya El Ya salió publicado el lunes por la tarde porque trabajaba por la mañana y por la tarde y sale el diario Ya con una información veraz y bastante completa sobre el asesinato de Calvo Sotelo que se había producido unas horas antes yo me he ido de esa información y el 90% es información cierta y luego había cosas en las que había dudas es decir todos los que somos periodistas sabemos que de inmediato tú no puedes obtener toda la información pero el 90% en función cierta de lo que había ocurrido bueno el director era Vicente Gallego bueno el periódico fue clausurado ahora mejor fue lo de la época la época era un periódico matutino por lo tanto se iba a publicar el martes por la mañana entonces cuando recibe la consigna de que no pueden decir que Calvo Sotelo ha sido asesinado sino que simplemente ha sido encontrado muerto ha sido hallado muerto así como si lo hubiera atropellado trampía yo que sé bueno y llamáis a esas horas de la madrugada que no hay trampías bueno pues entonces la dirección de la época entonces dije mira por dignidad nosotros no podemos salir dando esta noticia sin decir que ha sido asesinado y las circunstancias ya conocidas de que había sido detenido ilegalmente su casa por agentes de la policía y entonces decía pues no sacamos el periódico entonces por no sacar el periódico fue también clausurado es decir no por decir algo sino por no decir a Begupi la consigna de que no había sido asesinado la época era un periódico del siglo XIX el propietario el marqués de Valdiglesias José Ignacio Escobar Kirpatrick que escribió un libro muy interesante que se titula Así empezó a mediados de los años 70 sobre todo y precisamente empieza contando esta situación del asesinato de Calvo Sotelo ¿Y los asesinos? ¿Qué pasó con los asesinos? Bueno murieron a los pocos días fueron al frente de la Guadarrama en la Sierra de Guadarrama Luis Cuenca murió de un balazo pues cuando recibió el tiro y en cambio Fernando Condés tuvo peor muerte porque tuvo un balazo en la garganta y tardó varios días en morir ya en un hospital de Madrid Y en estos días se produce también un acontecimiento que da idea de la implicación de los políticos del Frente Popular en encubrir el asesinato de Calvo Sotelo y es que otro comando terrorista de milicianos socialistas creo que fue el 25 de julio se dio de Santiago y rompe en el Tribunal Supremo y se apodera del sumario que estaba instruyendo un magistrado dada la condición de diputado de Calvo Sotelo Y que no ha aparecido No ha aparecido y luego ese sumario se ha reconstruido después Sí pero claro no es lo mismo el testimonio literal de un secretario que toma nota que los cadeos que hubo que tres años después reconstruirlo Por ejemplo uno de los testimonios que se recuperó fue el del conductor de la fungoneta que fue pues era un funcionario que coge y dicen tú ven con nosotros Orencio Vallo creo que se llamaba Qué memoria Miguel Y en este vamos más ejemplos del encubrimiento por parte del Frente Popular pues fue que la fungoneta famosa se lavó para eliminar la sangre Pero no suficiente pero no suficiente y entonces el juez Ursicino Carvajo que lo hizo muy bien que era el titular del jugador número 3 de instrucción de aquí de Madrid que eso le dejaron funcionar durante 24 horas y lo hizo maravillosamente bien y entonces ordenó un análisis entre tablones que había manchas de sangre y entonces hubo un análisis forense diciendo que efectivamente había sangre viva y sangre muerta que era de una persona que había sido tiroteada allí y entonces al comienzo era sangre de un cuerpo vivo y luego ya era sangre de un cuerpo muerto Y también este juez pidió a la Dirección General de Seguridad que le enviase a los policías que estaban de guardia o que habían salido esa noche para hacer una rueda de reconocimiento creo que por parte de los guardias de escolta de Calvo Sotelo y el Sereno y entonces lo que hizo la DGS fue enviar docenas y docenas de agentes para intentar confundir al juez él había ido a la casa de Calvo Sotelo había entrevistado al Sereno había entrevistado a unos policías de guardia que había abajo y a la familia por supuesto y todos los testemunios eran coincidentes es decir no había ninguna contradicción de la Dirección General de Seguridad es decir el gobierno entorpeció la investigación del juez y a las 24 horas el Consejo de Ministros nombró jueces especiales para destruir el caso de Calvo Sotelo una conducta desde luego si no delictiva pero cuasi delictiva por parte del gobierno que entorpeció la investigación judicial Discurso radiofónico del 23 de julio de 1936 en que anuncia la derrota de los rebeldes Están locos ¿Dónde van? ¿No ven que los medios para conseguir la victoria están en nuestras manos? El utillaje industrial el dinero la flota la aviación los hombres el levantamiento al no haber conseguido su triunfo por sorpresa está fatalmente condenado al fracaso Aranda está sitiado en Oviedo a merced de la generosidad de los mineros que pudiendo conquistar la ciudad renunciaron a su empeño para evitar derramamiento de sangre la república triunfará cuando estos golpes de fuerza se desencadenen sin contar como en otros tiempos con la complicidad del poder fracasan cuando se pierde la ventaja de la sorpresa la conspiración está vencida ¿Cuál fue el papel de Indalecio Prieto en la guerra civil? Pedro, Miguel no sé quién quiere empezar Bueno él fue nombrado ministro fue ministro de Marina y Aire y fue ministro hasta la primavera del año 37 se ha comentado mucho que fue por discrepancias con los rusos y tal cual probablemente las hubo pero sobre todo el exceso después del desastre de Teruel y de que los nacionales llegarán al mar en abril del 38 precisamente por Benicarloba por Vinaroz por Castellón fue un fracaso total de la política del gobierno y entonces Prieto salió del ejecutivo Prieto servía mucho para agitar a las masas y para ser el perejil de todas las salsas estar metido en el pacto de San Sebastián conspirar con hazaña para formar el Frente Popular pero como director militar fue nefasto él como ha dicho Miguel era responsable de la flota la flota se había quedado mayoritariamente seguía obediente al gobierno del Frente Popular y es que Mola no había contado en sus planes apenas con la flota y por eso no había preparadas medidas bueno los nacionales se habían quedado con las dos bases del Atlántico o sea Ferrol y Cádiz y los republicanos mantenían la base de Cartagena lo importante es que ante el fracaso del golpe en la península el interés el objetivo de Franco era pasar pronto las tropas de Marruecos a Sevilla donde se monta el famoso puente aéreo y Prieto al principio consigue detener el paso del Estrecho desplegando la flota de Cartagena en el Estrecho flota que aprovecha para bombardear algunas ciudades españolas los primeros bombardeos Ceuta y Melilla también se bombardearon la línea Algeciras Almería Ceuta el día de Santiago 50 muertos y además los proyectiles de la Corazaro Jaime I eran proyectiles de 30 centímetros que pesaban varios centenares de kilos cada uno afortunadamente como no tenían personal experto pues muchas de las bombas no estallaban no estallaban y entonces era la pura energía cinética pero la energía cinética de un proyectil que impacta 2.000 kilómetros por hora y que pesa centenares de kilos era tremenda pues durante las primeras semanas después del alzamiento apenas pueden cruzar tropas de Marruecos a la península que eran las más preparadas los legionarios los regulares también los que tenían suministros de los que andaba muy corto Mola en la parte norte de España y esto se mantiene así hasta que de pronto Prieto ordena que la flota se despliegue se desaparezca del estrecho vaya al norte no se sabe muy bien para qué no se sabe si para apoyar el ánimo de los que existían en Asturias Vizcaya y Santander y Guipúzcoa porque Mola manda unas tropas a una columna hacia Irún y San Sebastián y ese vacío lo aprovecha Franco para montar lo que se llamó luego el convoy de la victoria según la lección Prieto es nombrado ministro de defensa nacional eso es posteriormente cuando entra en el gobierno es decir Prieto está como ministro de aire y naval de marina marina y aire marina y aire una mezcla curiosa la verdad luego se llamó su ministerio de defensa nacional está en el gobierno que preside Largo Caballero desde septiembre del 36 ese es el gobierno en el que Negrín ministro de hacienda y que acompañaba a Prieto en el tiroteo de Fija toma la decisión apoyada por el resto de los ministros no por el resto no lo conocían muy pocos ministros pero yo creo que Prieto si lo conocía no lo sé hombre Largo Caballero seguro que era el presidente del gobierno del consejo de ministros llegamos a mayo de la primavera del 37 después de los sucesos de mayo en Barcelona Largo Caballero dimite de la presidencia del gobierno presionado por los comunistas y le sustituye Negrín Prieto sigue como ministro ahora de defensa nacional y como ha dicho Miguel se mantiene en ese puesto hasta mediados del año 38 cuando los nacionales cortan la zona republicana en dos unos meses antes en agosto del 37 Prieto hace otra de sus faenas que es fundar el SIM el servicio de información militar para el que nombró como primer jefe a un amigo suyo Ángel Díaz Baza y este SIM se dedicó a perseguir a todo el mundo a católicos a falangistas a la supuesta quinta columna a anarquistas a trosquistas y todo esto estas crueldades que cometía el SIM se recrudecen cuando de él se apoderan los comunistas el SIM llegó a tener pues campos de concentración centros de tortura y cárceles para propias Chicas Pedro a la supuesta quinta columna no a la quinta columna vamos había quinta columna desde luego pero que también tú sabes que a mucha gente la detenían por supuesto de ciencias arbitrarias por supuesto sí porque las cosas famosas de que te detenían porque no tenías callos en la mano y entonces eras un señorito o porque llevabas el bigotillo fascista que eso también aparece en muchos documentos era la NKVD de España sí porque además aquí para fundar estos servicios digamos de información pues el Frente Popular cuenta con técnicos soviéticos claro que de esos había muchísimo luego por supuesto Stalin estaba obsesionado con perseguir a los que él llamaba trosquistas porque el PON no era trosquista no el PON eran comunistas heterodoxos eran comunistas que no estaban a las situaciones de Moscú pero no eran trosquistas y aunque fueran trosquistas ¿qué? pero es que para las izquierdas PSOE y PC todo lo que no era de izquierdas era fascista y en concreto para el PC todo lo que no era comunista era trosquista sí el líder del PON que era André Unín fue secuestrado torturado torturado y asesinado por comunistas españoles con la policía secreta soviética bueno pues Prieto dimite en abril del 38 y ese mismo año a finales en diciembre es el primer dirigente importante del Frente Popular que huye de España cuarto exilio de Indalecio Prieto sale de España con la excusa de que el gobierno del Frente Popular lo envía como representante español a la toma de posesión del presidente de Chile o sea se abasta el pacífico el camarada Prieto y deja aquí a todos los demás españoles pues matándose y en el caso del SIM pues despellejando y torturando a muchos de los de otros españoles bueno la excusa que será es esta que va a la jura del presidente de Chile pero ya iba ahí para preparar el exilio porque ya se veía que estaba todo perdido había concluido en noviembre finalmente los últimos restos de la batalla del Ebro las últimas unidades que quedaban en la orilla sur pasan a Cataluña y todavía se veía que era cuestión de tiempo pues que los nacionales rompiesen el frente ya la única duda era si iban hacia Barcelona o iban a tomar Madrid y Franco decide pues tomar Barcelona lo que se produce en enero del 39 Prieto pasa de Chile y llega hasta México y ahí entra en contacto con el presidente dictador de México Lázaro Cárdenas porque en México ya estaba montado el PRI y los presidentes de México pues ganaban las elecciones pues con el 90 y tantos por ciento de los votos y no estoy no estoy exagerando y se hace amiguísimo de Lázaro Cárdenas que le acepta le trata muy bien y en este momento es cuando se produce otro de los grandes robos en los que está implicado el PSOE de robos a los españoles y es que en febrero zarpa el yate Vita de España organizado por Negrín y sus conmilitones y con las bodegas llenas de cientos de sacas de dinero no este este ya no era el oro ni la plata del Banco de España no este eran dineros particulares joyas particulares que habían estado robando los socialistas en casas y en bancos de piedad entonces el Vita llega al puerto de Velacruz cuando ya se ha producido el golpe de casado y vesteido en Madrid los frentes se han hundido y lo que están haciendo los nacionales son avances triunfales que acaban en Alicante y en Almería y Cárdenas se lo entrega a Indalecio Prieto le entrega la llave del tesoro y entonces con este dineral inmenso que no se sabe ni cuánto dinero era Miguel solo hay cálculos aproximados de los españoles que habían dejado en el monte de piedad por sus joyas era dinero de particulares además de particulares de clase media y clase baja porque entonces había mucho de esto cajas de seguridad de bancos particulares por ejemplo las memorias de Niceto Alcalá Zamora desaparecieron así las tenía guardadas en una caja de un banco de la sucursal en Madrid de un banco francés el Credilionet y esas fueron abiertas las cajas de seguridad y aparecieron las memorias y con este dineral inmenso Prieto monta la JARE la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles y más tarde Negrín monta el SERE que da el servicio de emergencia o de auxilio a los también republicanos españoles que la verdad se podían haber llamado las sociedades o las juntas de Topamí porque es que autoauxilio efectivamente porque es que no daban dinero a los humildes y de eso están las pruebas de cómo malvivieron los cientos de miles de españoles que en Cataluña cruzaron la frontera a Francia y malvivieron en los campos de prisioneros montados por los franceses ¿qué hace con todo esto? creo que lo funde ¿no? sí, claro porque eran son joyitas no funden en el sentido que se lo funde sino que lo funden literalmente eran pequeñas joyas anillos broches collares había también billetes por supuesto y luego títulos de propiedad es decir por entonces si tú tenías acciones de un banco tú tenías pues un papel un documento donde estaban en la parte de arriba en nombre de la sociedad y en la parte de abajo los cupones cupones trimestrales y entonces si había dividendo cortabas el cupón lo ingresabas en el banco y te ponían en tu cuenta el dividendo o sea que era físico para poder ejercer los derechos de un título de propiedad había que tener físicamente el título es una metáfora tremenda el fundir los pequeños ahorros de los españoles de la clase media española fundirla deshacerla disolverla al otro lado del océano y encima te decían que era por atender a los republicanos huidos del fascismo y dices no no era para ellos Negrín y Prieto no tuvieron ningún problema económico el resto de su vida Negrín se convirtió en uno de los mayores propietarios de inmuebles en París estamos en julio del 39 entonces Prieto reúne en París a la diputación permanente de las cortes lo que quedaba que eran unas docenas de diputados y lo hace para destituir al gobierno de su camarada Negrín o sea quedamos pocos y parió la abuela al que expulsan del Partido Socialista por cierto con sus camaradas yo creo que eso es un poco y luego el bobo de Zapatero hace unos años hace un ato de propaganda para devolver el carne a Negrín si si que como dice Federico en vez de elogiar a Besteiro si claro elegir y eligió en fin bueno pues ya por concluir este largo episodio Indialesio Prieto murió en 12 de febrero de 1962 en Ciudad de México y creo que hasta el 62 incluso tuvo oportunidad de reunirse con Gil Robles incluso hablar eso fue mucho antes a final de los años 40 eso es a final de los años 40 creo que fue el 47 ya estaban ya estaban hablando los monárquicos cuando hubo una alianza en parte presionados por Gran Bretaña y por Estados Unidos que incitaba a los socialistas anticomunistas también Prieto había acabado harto de los comunistas y a los monárquicos que lo que había en España en ese momento a que formasen una alianza para tratar de sustituir a Franco y lo que hace Franco un movimiento genial es invitar a don Juan a España a San Sebastián bueno para acabar Nuria solo añadir que cuando la ONU eliminó la recomendación a sus miembros de no mantener embajadores en Madrid entonces pues unos días después Prieto dimitió de sus cargos en el PSOE y como dices tú no tuvo actividad política conspirativa más bien hasta su muerte en el 62 en México en fin ¿quién pudo decir estas palabras? llevo a España en el corazón y en el tuétano de los huesos aunque internacionalista cada vez soy más profundamente español ese es Indalecio Prieto así es Miguel sí es que para mí era bipolar y entonces decía una cosa por ejemplo él fue muy activo en la preparación de la revolución de Asturias de Asturias de Asturias de Asturias de Asturias pero luego en el año 41-42 en una sesión que hubo precisamente en México delante de los socialistas exiliados él pidió perdón y se arrepintió de haber colaborado en la revolución de Asturias tienes que cortar que eres demasiado buena mira lo que dice Pedro que les tengo que cortar que soy demasiado buena y es que nos ha quedado un capítulo muy extenso pero yo creo que tan interesante no hay nadie que aporte tantos datos como vosotros aparte de la memoria que tenéis todo lo que habéis leído todos los datos que habéis cruzado esto es como una especie de mapa de estos policiales y bueno yo es que me entretengo mucho escuchando sabéis que soy una fan tanto de Pedro como de Miguel hasta aquí el capítulo de Indalecio Prieto la siguiente semana en el próximo capítulo como dicen en la televisión hablaremos de un libro que se acaba de publicar memoria histórica amenaza para la paz en Europa y que ha coordinado Pedro un adelanto solamente muy breve del libro un libro en el que también ha participado Miguel Platón pero no le vamos a dejar hablar porque si no no nos despedimos pues simplemente es un libro en el que varios historiadores damos nuestra opinión sobre algunas de las mentiras principales en las que se basa la memoria histórica en el caso de Miguel si la represión de la posguerra fue un genocidio y el único genocidio que hubo en esos años fue el de los católicos del que también se habla han participado varios autores son interesantísimos todos los artículos podemos descargar el libro en libertad digital y además los socios descarga gratuita y los socios de libertad digital también han entrado en el sorteo de algunos ejemplares porque es verdad que es una edición novenal se reparte gratuitamente y entonces que es una edición muy limitada por eso yo recomiendo ir a libertad digital y descargarlo merece la pena de verdad bueno de este libro hablaremos la próxima semana muchas gracias por estar ahí que nadie que nadie se preocupe de nuestra memoria ya lo hacemos nosotros escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcast de libertad digital y es radio y es radio y es radio